¿Qué pasa con el suministro de agua a un barrio? De otras partes del país y resulta que ellos no solicitan los permisos aquí en Dupar, sino que de manera clandestina llegan y se conectan. Pero lo que más duele es que una constructora vallenata, netamente vallenata, y estoy casi seguro que el propietario no debe estar enterado de esta situación, porque yo sé que él es una persona comprometida, es una persona, como te dije anteriormente, de los vallenatos raizales, de familias vallenatas raizales. Y resulta que encontramos un trabajador conectándose a nuestras redes de manera fraudulenta. Se le hizo el llamado de atención, llamamos a la policía. La policía pues no reaccionó de la manera inmediata y bueno, nos tocó decomisarle casi que a la fuerza los elementos con los cuales manipulaba él esas válvulas. Eso preocupa, realmente preocupa porque mira que nos estaba afectando todo el sector de Villa Tairona y que nos decía la gente que era que problemas de Dupar y a veces nosotros nos toca correr a solucionar este tipo de problemas. De igual modo nos sucedió en el barrio Nando Marín, exactamente en el bloque Los Girasoles, que también una constructora se pagó, se pegó de la misma manera, rompió la tubería y se estaba perdiendo cantidad de agua allí. Nosotros vamos a proceder jurídicamente con estas compañías porque el pueblo vallenato no puede verse afectado por este tipo de situaciones, sobre todo que lo hacen de manera clandestina, pues porque si estuvieran pagando su agua y eso, bueno, vaya y venga. Pero nos preocupa ese tipo de situaciones y ya tenemos nuestro bloque de búsqueda para, digamos, tomar los correctivos respectivos. ¿Cuáles son esas constructoras, gerente? Bueno, mira, de la constructora Maya y Asociado que es la que tenemos ya la certeza. De la otra no estoy 100% y por eso no lo digo al aire porque puedo de pronto estar cometiendo un error, pero apenas tenga el nombre de la constructora lo voy a dar a los medios para que se comunique y se riegue en toda la ciudad del tipo de constructoras que nos están afectando, nuestro sistema de acueducto y de igual manera también el de alcantarillado. Esto también es una responsabilidad de la comunidad cuando ven estas acciones que van en detrimento de ellos mismos. ¿Cómo? Cualquier persona que ve este comportamiento ilegal, ¿a dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden llamarlo? Bueno, aquí nuestra línea 116 que está disponible de todo momento y es un llamado que aprovecho desde la oportunidad banca para que la comunidad nos colabore, tanto en acueducto como en alcantarillado, porque es la misma comunidad la que se ve perjudicada cuando manipulan las válvulas. Por otro lado, tenemos también, y hago mi llamado de atención al tema de los rebosamientos de las alcantarillas. ¿Por qué? Porque es que llegamos a los sitios donde se producen estos taponamientos y encontramos que están arrojando, digamos, toallas, sábana, escombros y ante la mirada indiferente de la comunidad. La comunidad los está viendo y no nos dice nada. Entonces, a ese es un llamado que nos colaboren, que nosotros reaccionamos y para que este tipo de situaciones no se estén presentando en la ciudad y, digamos, nos causen tantos problemas en el taponamiento y desbordamiento de las alcantarillas.